hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno de hecho bienvenidos a una nueva serie de vídeos de cómo se juega en esta serie vamos a tratar de explicar cómo se juegan y cuáles son las diferentes facciones del juego base las cavernas cristalinas madre voy a vamos a dividir esta serie en cinco capítulos un capítulo dedicado a cada una de las facciones a cada uno de los roles que se pueden jugar en este juego hoy os voy a presentar la caballera la caballera bueno puedes saber temáticamente la caballera llega a las cavernas cristalinas pues decidida a vencer al dragón que habita en ellas por lo tanto muy sencillo como ganas como la caballera pues si consigues derrotar al jugador que controle el dragón vas a conseguir derrotarlo reduciendo su salud a cero ya os explicaré cómo hacerlo un poco más adelante si no hay jugador dragón deberá romper cinco marcadores de cristal que y lo escapar por la por la seta de entrada barra salida que ya os explicaré cómo se rompen los que estarás un poco más adelante bueno a grandes rasgos la caballera el rol de la caballera se basa en las agallas como podéis ver cada facción cada rol tiene su tablero y veis aquí que está el marcador perdón aquí está el marcador de agallas porque es importante a las agallas para la caballera bueno pues a medida que hagamos cosas en la en las cavernas tenéis aquí una lista de las cosas que os pueden hacer ganar agallas que lo explicaré un poco más adelante pero también podrán ocurrir ocurrir cosas que nos hagan perder agallas con lo cual pues tenemos que tener siempre un ojo en este marcador vale a medida que veamos subiendo ganando o perdiendo agallas vamos a ir subiendo o bajando este cubo y siempre que este cubo pase por un espacio que ya está ocupado por un cubo de acción que solamente empezamos con dos de base pues iremos ganando estos cubos estos cubos como veremos un poco más adelante nos permiten hacer más cosas durante nuestro turno por ejemplo si pasara a seis agallas pues ya me cogería ese cubo de acción y a partir de ahora tendría que tres cubos de acción por turno de la misma forma si ahora me redujeran las las agallas como por ejemplo se sufriría el ataque de un 100 aterrador por ejemplo pues me bajaría las agallas y tendría que devolver uno de los cubos vale como os contaba la caballera necesita cubos de acción para hacer cosas porque la caballera básicamente tiene cuatro características una es el movimiento que siempre tiene una de base pero si ya pusiera un cubo de de activación de acción aquí en el segundo espacio de este marcador mi movimiento se incrementaría a tres es decir podría mover hasta tres veces en el mismo turno también tenemos la percepción que nos sirve para los encuentros de la misma forma que con la con el movimiento y con la fuerza tenemos uno de base y a medida que llevemos cubos pues vamos ganando el movimiento se ganan dos puntos por cada cubo que pongamos y en el resto se gana un punto por cada cubo que pongamos vale la fuerza es que nos sirve nos sirve para luchar contra contra los otros roles no no sé por ejemplo para atacar al dragón no sé para atacar a los trasgos y también para defendernos vale que cuando nos ataquen a nosotros vale para atacar al ladrón necesitaremos tener una alta percepción porque como siempre está escondido pues hay que encontrarle primero no y luego tenemos y el marcador de salud en el marcador de salud nos indica la vida que nos queda vale sí si nos quedamos a cero de salud pues estaríamos fuera de la partida y aparte si el jugador trasgos estuviera presente pues ganaría en la partida y aparte vemos aquí también en nuestro tablero que tenemos cuatro espacios de equipo que podemos activar por lo mismo utilizando cubos de acción de activación vale para beneficiarnos de nuestros de sus efectos a ver tampoco voy a explicar todo de la facción aquí en este vídeo porque si no sé que viene un vídeo muy largo vale pero por ejemplo las bombas nos sirven para hacer para abrir brechas en las paredes y para poder atacar al dragón mientras esté boja perdón mientras esté bajo tierra el arco nos sirve para atacar a distancia vale nos sirve para atacar a las tribus trasgo el mapa ancestral nos permite movernos a través de muros y el escudo nos básicamente nos nos da dos efectos que es que no podemos ser movidos por otros jugadores que esto puede ser importante más partidas y adicionalmente siempre que fueras a perder a gallas y ahora se queda una serie de efectos en el juego que nos hacen perder a gallas pues sólo se perdería un punto de gallas pues nada vamos a ver cómo se juega vamos a hacer un turno con la caballera vale para que veáis cómo se juega como con todos los roles tenéis el meeple o tenéis el standee vale yo voy a trocar el standee porque creo que se ve mejor vale pues la caballera siempre en cualquier partida así que ella esté presente ella es la primera en jugar vale y lo que hacemos ya sabéis para preparar la partida escogemos la loseta inicial de entrada de salida que es la que tenemos aquí en el mercado con una escalera y ponemos cuatro losetas adyacentes boca abajo madre fijaros que en este primer turno ninguna de las otras acciones está presente y por favor también os pido que veáis los vídeos en orden vale porque así vais a ir entendiendo cómo se juega y cómo interactúan las cinco facciones de una forma de ordenada de según lo tengo yo ya planeado bueno pues a ver vamos a empezar el turno de la caballera primero recogeríamos los cubos de héroe si tuviéramos cubos asignados del turno del turno anterior por lo recuperar lo recogeríamos y los podemos a lo largo de nuestro turno los podemos ir asignando ya sea a nuestros contadores de característica o a nuestros objetos también ya veréis que podemos coger tesoros que nos darán objetos y también al principio de la partida de este mazo de misiones vamos a coger tres al azar vale estas acciones estas misiones perdón cuando se completan cada una es diferente y tiene una condición pues si completamos la condición ganaremos el número indicado aquí arriba de agallas entonces bueno en nuestro turno podemos esos cubos de héroe de marcos de activación también si es más fácil nosotros empezamos con dos y las agallas las tenemos en cero como podemos ganar agallas bueno pues revelando losetas de cueva que estén oscuras vale cada los de revelada por nosotros nos da un punto romper marcadores de cristal nos da dos puntos rechazar carta de tesoro nos da cinco puntos matar al ladrón ya veréis más adelante adelante pero nos puede dar agallas completar una misión que es lo que justo que os decía ahora nos dará de tres a seis puntos y coger una gema dragón si las gemas de dragón hay que ir con cuidado porque pueden estar malditas vale cuando intentemos coger una gema dragón siempre tendremos un dado así lo conseguimos ganaremos cinco de agallas pero así resulta que la gema estaba maldita pues perderíamos dos de agallas vale bueno pues yo voy a empezar mi turno y voy a ir recordad que tenemos un movimiento y un encuentro gratis vale siempre los tenemos pues bueno gastando ese movimiento nos vamos a mover aquí abajo vale estar como es una loseta oscura vale estamos en una loseta oscura al entrarla automáticamente estamos obligados a gastar percepción para desvelar esta loseta vale bueno aquí ya hemos gastado nuestro nuestro encuentro para desvelar esta loseta automáticamente como hemos desvelado una loseta oscura ganamos uno de gallas y ahora antes de continuar en el mismo evento en el mismo encuentro el mismo evento vemos que es una loseta de tesoro con lo cual lo que vamos a hacer es ponerle un marcador de tesoro y ahora muy importante tenemos que completar el mapa vemos que esta loseta no tiene ningún muro con lo cual esto necesitamos completar la cueva vale la cueva si hay jugador cueva la cueva la completa el jugador cueva vale y si si no hubiera jugador cueva pues las coloca el jugador vale pues mira yo voy a poner una una y una vale perfecto ahora continuamos con este evento vale con este encuentro que tenemos un marcador de tesoro en este mismo encuentro el jugador de la caballera puede recoger dicho dicho tesoro vale si hubiera aquí funciona de dos formas diferentes en función de si juega el jugador cueva o no juega el jugador cueva vale si jugar al jugador cueva estuviera en la partida cogería las dos primeras cartas de de tesoro las vería y le daría una boca abajo al jugador de la caballera vale si no tenemos jugador cueva simplemente el el jugador de la caballera se roba una carta vale vamos a subir que no tenemos jugador en cualquier caso se descarta el marcador de tesoro vamos a asumir que no hay jugador cueva vale pues bueno vamos a ver aquí que tenemos o mira es el cuanteleto de plata que bueno también os recuerdo que mira está justo esta carta por ejemplo es una carta que viene en la expansión de cartas avanzadas que está incluida en la caja vale pero estas cartas todas las que estén marcadas con un con un cofre mejor no las utilices en las primeras partidas ahora el jugador caballera tiene dos opciones o bien se queda esta carta no tiene que revelarla en cualquier caso o bien se queda esta carta o bien renuncia a ella y la devuelve boca abajo a la caja esta carta ya no estará disponible en esta partida si hiciera eso ganaría cinco puntos de agallas para ello en este caso estoy a uno de agallas y en el 5 recuperaría otro cubo si ahora mismo no quisiera utilizar esta carta hay quisiera no quedarme con esta carta ya me cogería un cubo de héroe más vale pero vamos a decir que me la queda vale y nos lo dejamos aquí vale todavía no la no la hemos enseñado el resto de los jugadores cuando la queremos utilizar por lo tenemos que enseñar vale pues bueno hemos realizado en mi punto hay mi movimiento y he gastado un punto de movimiento para moverme a esta base de aquí luego hayamos completado siempre tenemos que completar todas de las losetas que vayamos visitando al iluminarlas tendremos que completar los lados que no tengan un muro y he gastado mi percepción para iluminar esta loseta y al mismo tiempo como era una loseta de tesoro pues quedarme con el tesoro que había allí vale pues bueno ahora voy a poner otro un cubo en movimiento lo que me da dos movimientos más tengo un total de movimiento de tres este turno ya gastado uno pues me quedan dos y voy a hacer me voy a mover aquí otra vez vale gastar un punto me queda otro y con mi tercer punto me voy a la loseta que está oscura aquí automáticamente tengo que gastar otro punto tengo que gastar un cubo para añadirlo al contador de encuentros para poder realizar el encuentro en esta loseta recordemos que está oscura vale aquí no he tenido que gastar encuentro porque la loseta está eliminada y no había ningún otro jugador cuando cuando ataques a otros jugadores siempre gastas siempre gastas encuentro vale bueno pues a ver que nos ha salido pues mira nos ha salido evento vale antes que nada vamos a completar vemos que este lado no tiene muro y este lado no tiene muro vale pues vamos perdón ponemos boca abajo y boca abajo vale el por qué es importante los diferentes símbolos que veis aquí arriba ya lo veremos un poco más adelante cuando bueno lo podréis ver en el vídeo de los trascos vale lo explicaré allí vale pues evento pasa un poco como nos pasaba con la carta de con la loseta de tesoro vale aquí es diferente se resuelve un poco diferente en función de si hay jugador cueva o no hay jugador cueva a ese jugador cueva al jugador cueva tendría cartas dentro de la mano y te jugaría una se jugaría al jugador caballera si no hay jugador si no hay jugador si no hay jugador cueva pues simplemente se enseña la carta superior del almacenamiento y se aplica vale vamos a ver que hay aquí y mira dice mirador dice revela todas las losetas oscuras que rodeen a la caballera las losetas reveladas se otorgan a gallas como si hubieran sido reveladas del modo habitual vale y colocan un marcador de evento en todas las losetas eventos reveladas pues esto ya sería el descarte y tenemos que revelar todas las que estén alrededor vale entonces revelamos ésta revelamos ésta este ya serían uno dos tres cuatro puntos de agallas vale cuatro puntos de agallas con lo cual me iría al 5 y desbloquearía un cubo de aérea que ya lo podría utilizar este turno vale respecto a la orientación de las losetas si tú si la caballera entra en una loseta y la ilumina la tiene que poner de una forma que tenga sentido para ella vale por ejemplo si yo hubiera revelado esta loseta entrando de aquí aquí no la podría dejar de esta forma vale porque aquí hay un muro vale la tendría que poner o bien así o bien así vale en este caso como la revela la caballera vale las pone como ella misma prefiera vale pues vamos a imaginar que bueno mira que pone ésta así pone está así y ésta la va a poner así vale éstas son de éstas son de como se dice de cámara acorazada que bueno para para este vídeo no será no es importante vale pero le pondríamos a estas dos les pondríamos unos marcadores así vale éstas son importantes para cuando juega al ladrón vale aquí vemos una de emboscada estas losetas cuando entra cuando la caballera entra en ellas le permite que una tribu que esté escondida le ataque vale una tribu sí vale pero en este caso no ha tenido efecto y bueno podríamos poner mirar vamos a poner esto para marcar aquí que porque esta loseta era de evento vale se ha revelado pero no al entrar la caballera con lo cual le pondremos un marcador aquí porque si la caballera se mueve aquí deberá gastar un encuentro vale porque aquí hay un evento y tiene que gastarlo vale bueno vemos que nos queda un cubo vale vamos a mirar a ver si de las misiones que tenemos podemos hacer alguna bueno esto nos permite nos pide que recogemos una gema dragón que de momento no hay nos pide que rompamos los marcadores de cristal que no hemos roto ninguno y ésta cuando tengas al menos dos cartas de tesoro boca arriba vale que de momento no tenemos uno solo tenemos una vale y todavía está boca abajo ponerla boca arriba repito es gratis vale pero lo estás enseñando la carta vale pues bueno por ejemplo para terminar nuestro turno lo que podríamos hacer sería asignar este cubo al escudo vale de esta forma en todo en todo el entreturno en todo el entreturno o sea es decir hasta que nos vuelva a tocar jugar nadie nos va a poder mover ni nadie si fuéramos a perder agallas solo perderíamos una galla cada vez vale pues bueno esto sería un turno de la caballera ya habéis visto tampoco es muy complicado vale cuando nos volviera a tocar pues recogeríamos en este caso los tres cubos vale porque ya hemos desbloqueado uno aquí y los gastaríamos otra vez vale bueno y ahora solo para terminar este vídeo me gustaría explicaros las interacciones con los otros con los otros roles vale a ver con el dragón si el dragón está no está en superficie la caballera solo le puede destacar si se encuentra en la misma loseta loseta que el dragón vale vamos a poner aquí para que se vea bien tiene que gastar una bomba es decir asignar un cubo de héroe en la bomba y su fuerza tiene que ser al menos igual que la armadura del dragón cuando le ataque es bueno pues ya está ese encuentro vale si tu fuerza es mayor que su armadura el dragón pierde un punto de salud si tu fuerza es igual debes tirar el dado dragón y el ataque tiene éxito si sale el punto central le quitarías un punto de vida también con los trasgos solo puedes entrar imaginemos que aquí está este trasgo vale de la tribu del ojo vale pues solo podemos entrar en esa loseta si tenemos fuerza mayor que la población de dicha tribu vale si tu fuerza es mayor que la población de dicha tribu podrías entrar en esta loseta y como parte del encuentro que realices aquí te podrías atacar y la disolvería vale la dispersería es perdón esto ya lo veremos en más profundidad en la tribu en el vídeo de las de las tribus trasgo vale para interactuar con el ladrón no necesitas no tienes ningún requisito para entrar en en una loseta donde esté el ladrón vale pero para atacarle siempre debes tener una percepción mayor que el sigilo del ladrón vale si tienes mayor percepción que el sigilo le puedes atacar da igual tu fuerza porque siempre le matas vale y vas a tener una recompensa y bueno la última es de cristales para cuando entremos en losetas a ver si tenemos aquí alguna la ciudad de cristal mirad aquí tenemos una loseta de cristal siempre que entremos en una loseta de cristal se pondrá un marcador de cristal vale como parte del encuentro vale o bien cuando volvamos a esta loseta y gastando encuentro podemos romper ese ese cristal para romper un cristal siempre necesitas tres de fuerza vale si lo haces pues retiras el marcador de cristal y te ganas a gallas además de ganas dos puntos de gallas por romper cristales pues bueno hasta aquí el primer vídeo de esta serie de cómo se juega a las cavernas cristalinas espero que os haya gustado y nada ya iremos publicando el resto de vídeos lo vamos a hacer en orden y el segundo vídeo será para los trasgos el tercero para el dragón y el cuarto para la cueva y el último para el ladrón pues nada como siempre si os ha gustado el vídeo darle al me gusta si os gustan estos serie estos vídeos y estas series que vamos haciendo pues os recomiendo que os suscribáis al canal porque si os llegan las alertas automáticas muchas gracias por ver este primer vídeo y nos vemos en los siguientes hasta luego nos vemos en los próximos próximos